10 horas de dejar Brasil cruzando de Tabachinga a Leticia caminando de este lado Tabachinga por cruzar a Colombia un mes para llegar aquí, un mes el viaje fue bastante largo pero ya estoy bien cerquita de la fuerte Leticia bueno, zona tranquila va a estar el hotel voy a pagar un hotelcito bastante barato porque mi amigo tiene booking al tener el booking lo hace ya la reserva y le sale más barato porque le hacen descuente y me va a hacer una reserva a mi y nada, voy a pagar más barato un hotel bien el hotel estaba bastante alejado del centro eso lo ha sido maravillosamente silencioso mira la nómada en un hotel la verdad que vamos a compartir el cuarto sale más barato así compartiéndolo súper y cómodo con aire acondicionado esta es mi cama, la cama del gringo y vamos a por acá vamos al pasillo miren que vista, tan verde aquí miren parques Santander dicen que es lindo en este horario en el atardecer y debe ser lindo por el tema de las cotornas miren todos los pájaros que hay el ruido que hay es increíble está muy bueno y muy verde muy verde muy buena eh linda Leticia alto pilombo acá gente a que me enreda terrible que linda que linda vamos a lo bueno a las parrillas colombianas cargadas de carne hoy comemos de lujo eh miren lo que es pescadito y tenemos un misturado ahí con arroz y yuca ya estamos en Colombia Colombia gringo probando jugo lula lula un café café solo aquí estamos por desayunar estamos después de una lluvia está todo inundado casi eh ¿viste comedor? si comenzamos con un cafecito ahí te lo digo eh cafecito colombiano una changua para empezar bien Colombia acá Leticia con mi amigo gringo aún estamos aquí desde Tabachinga desde lo que es la policía federal gente esta policía se encuentra lo que es migraciones para hacer el trámite de salida del país a dos kilómetros de la frontera o sea tenés que ir caminando dos kilómetros más o menos para llegar y hacer el trámite y ahora lo que es el ingreso de Colombia se hace personalmente también en el aeropuerto de Leticia que también son unos dos kilómetros y poco de la frontera o sea para hacer este trámite de salida ingreso caminar mucho caminar y recién me dijeron una cosa interesante yo como tengo documento brasilero me sirve solamente o sea es indeterminado el tiempo que yo puedo estar acá en Brasil pero siempre tengo que volver antes de dos años tengo que volver para no perder la residencia así que siempre tengo que pasar por acá por Brasil que pena y hotel sola gente solita el gringo se acaba de ir porque él tenía una reserva para hoy y la noche siguiente en otro hotel yo me quedo aquí aquí porque la verdad que lo que más quería un poco de soledad después de un mes de viaje de mucha gente y de mucha cosa así que a disfrutar esta soledad después al gringo lo veo más tarde vamos a seguir paseando por aquí por Leticia puerto de Leticia gente al final el trámite de ingreso de Colombia lo hicimos en el puerto nos comentaron que era más fácil hacerlo ahí más rápido en sí aquí todas las casas del puerto con palafita todas en alturas el río crece y mucho en las épocas de lluvia aquí llegan y salen todas las lanchas o canoas de diferentes paseos por el Amazonas gente me encuentro aquí en migraciones migraciones de Colombia flotantes ya acabo de hacer el ingreso a Colombia ya soy bienvenida vamos para Colombia ya estamos migración gente flotante aquí en el puerto de Leticia vamos a comer en familia y la suya es en Leticia no es joda gente solo cuestión de minutos todo se hace un río y terminamos el capítulo así el cual te comento que me tiró en un lago cargado de piranhas ¿quieres ver qué pasa? nos vemos en la próxima Nómadas sin destino